Vamos a ganar este partido. Aún no suena el campanazo final. Nuestro capitán tuvo una lesión, pero sigue de pie luchando por nosotros y nuestro equipo seguirá metiendo goles. Tu voto es importante. Tú también eres parte de nuestra selección. Y hoy, más que nunca, nos toca trabajar unidos junto a todos los peruanos. Soy Patricia Arevalo, candidata a la primera vicepresidencia de George Forsyth y hoy me toca estar aquí para seguir liderando este gran equipo. ¡Fuerza Forsyth!